Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del canal de Chunho, en esta ocasión traemos... ...la beta de Fear Online... Si, que me acaba de llegar al... Vamos a instalarlo... Y para que puedan ver estoy recién entrando, así que no entiendo nada... Vamos a ver... Bienvenido al canal de Chunho... Si tu compitas en tu tutorial te recibirás una recompensa cuando tu quieras comenzar... Ya, con nosotros... Vamos a ver si es tan terrorífico... Tutorial... First encounter South Reckham... Bueno, para toda la gente que se pregunta como conseguir la beta... Bueno, esto... Estuvo para aplicarse hace bastantes meses... Fue publicado en varias páginas Gamer... La gente que no... No está pendiente... No está al tanto de todo lo que sucede... Lamentablemente no puede optar a esta beta case... Solamente registrándose con un simple correo... Ustedes ya podrían haberla tenido... Fue publicado obviamente en Gamer.com... Fue publicado también en Insan Chile... Fue publicado también en Insan Chile... Fue publicado también en Insan Chile... Fue publicado también en Insan Jade... ¿ cualesú ... Tidalos ... Ah... Ah- property... Ah- ¡Gracias! Ya, vamos a ir Abrá, ya Abrá, ya Abrá ¡Gracias! Eliminate el enemigo con... Oh my god Que cuchilla loca ahi Parecen... Desnudas ¿Qué hay ahora? Ja ¿Ahora que tengo que hacer? I don't know ¿Qué mierda tengo que hacer ahora? Si que para allá es... A ver... Ahí está... Vamos a ir... Ven para acá... ¿Dónde estoy? ¡Mare de ahí! Ya... Tenemos una weapon... Una weapon on a Desert Eagle Ya... tenemos una Desert Eagle No... ¿De acuerdo? ¿Qué es ahora que tengo aquí? Tienes un ataque... ¿Qué es? 30 años Tiene una esencia para la Estudia Tiene una esquina para la Estudia Tiene un ataque... Tiene una esquina... ¿Se vuelve a la Estudia? ¿Se vuelve a la Estudia? Tenemos botiquín, changing mag. Una patent PK 470. ¿Ya? ¿Nada? Subiendo... ¿Tienes una necesidad? ¿Tienes una necesidad? ¿Venga, me voy a dar el torno aquí? Te changing mag. Reload. ¡Gracias! ¡Sniper! Vamos. Voy a parar. tu directo completo, tienes 10.000 puntos, vamos al regular channel vamos a jugar un deathmatch, vamos a ver el nivel de jugadores Slaughterhouse, Slaughterhouse chung 232 no hay gente no me lojita enas Tenemos 4-1, no me gusta mucho la crisis Estamos probando armas Tenemos una M16-1 para empezar Sniper Bien, la primera del campero Pero de... Una acá Una buena idea, asqueroso Ya estamos probando mucho, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Holy shit! Sniper M40 No sé si será mejor Con Zoom o SimZoom Realmente no sé Tengo un cambio de arma Voy a grabar 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 Python, Flash, Humo esto no sé si era un arma láser, ¿sí? quizás las primaries tenemos Desert Eagle la Kukri esto es exclusivo para el PVE aparte de haber modo PVE modo PVE vale decir que es como un cooperativo ya pueden ver que hay de 4 y esto es como algo easy debe ser alguna misión que tenga que pasar en conjunto de otros compañeros dice, operación de Alconda Alpha Squad helicópter ha sido derogado por las defensas de ATC y están intentando escapar los soldados de ATC están muy cerca de reales o algo así y sobrevivir el team ya entonces en este caso tenemos que dar complete the mission y el host staff al parecer ready estamos todos ready y no está el hijo de Putin este es otro parece team balance off that can shut on hot wrap no viene nadie no puedo meterme no hay shit aquí hay ya aquí este juego ya empezó parece que se salieron todos 1 de 4 3 de 4 no este es difícil oh shit no sé no quiero enturbecer a los demás jugadores que ya saben cómo pasar el mapa yo no lo sé así que bueno hay mapas demolition por eso demolition vamos a ver los modos deathmatch escenario demolition altos mapas el pin en realidad no sé si será muy lag o no pero bueno dejamos esto hasta acá por el momento luego les traeremos lo que es el tutorial perdón el tutorial no lo que vamos a ver vamos a traer lo que es el cooperativo el pve para ver qué tal qué tal está esto yo me despido nos vemos chau chau